¡Hola amigos! En esta ocasión vamos a hacer a Wigglytuff. Para hacer a Wigglytuff, primero vamos a hacer una figura parecida a una pera, pero con una pequeña elevación en la parte de atrás que vendrá siendo la parte de la cola, y luego lo dejaremos secar. Ahora vamos a hacer las orejas que a diferencia de Jigglypuff, en Wigglytuff son delgadas y alargadas, dejaremos secar y luego las pegaremos. Ahora con un poco de porcelana fría haremos el copete de Wigglytuff y lo pegaremos en el espacio entre las dos orejas. A continuación vamos a hacer los bracitos y cuando estén bien secos los pegaremos al cuerpo. Ahora vamos a hacer las patas e igualmente las dejaremos secar un rato para después pegarlas al cuerpo. Y hasta ahorita así va nuestro Pokémon. Luego con porcelana fría y una herramienta eliminaremos las uniones. Y cuando se haya terminado de secar nuestra figura vamos a comenzar a pintar. Para todo el cuerpo en general utilizaremos pintura acrílica color rosa claro. Hay que encargarnos de pintar muy bien el cuerpo y cuando terminemos dejaremos que la pintura seque bien para poder continuar. Luego con lápiz vamos a marcar ligeramente la zona de la barriga, los ojos y la parte de adentro de las orejas. Todo esto para que tengamos una guía de por dónde pintar y este paso sea más fácil y más exacto. Recuerda no marcar muy fuerte el lápiz para poder borrar si te equivocas. Ya con todo marcado, ahora con pintura acrílica color blanco vamos a pintar la barriga y los ojos y para la parte de las orejas usaremos pintura acrílica color negro. Ahora con diferentes tonos de azul vamos a pintar los ojos y también vamos a detallarlos. De nuevo con pintura acrílica color blanco vamos a dar estos pequeños detalles en la parte de las orejas. Y por último con lápiz marcaremos la boca y de esta manera estaríamos terminando lo que es el cuerpo de nuestro Pokémon. Ahora vamos a hacer el atuendo de nuestro Willy Top. Como son piezas que no requieren mucho detalle decidí primero teñir la porción fría para que cuando sequen estas piezas tengan otro acabado y lo único que debemos cuidar es que las piezas correspondan al tamaño de nuestro Pokémon. Como última parte del atuendo haremos estos lentes. El proceso fue algo complicado pero básicamente lo que hice fue hacer una plaquita delgada con porción fría, dejar que secara y luego sobre ella dibujar los lentes y recortarlos. Y al final los pinté con pintura acrílica color dorado y los pegué. Por último vamos a hacer una pequeña base circular para pegar nuestro Pokémon y que se pueda mantener en pie. Bueno amigos pues así es como quedó nuestro Pokémon. Desde hace tiempo quería hacer este modelo porque me gustó mucho cuando lo vi en el juego de Pokémon Unite y la verdad estoy muy contento con el resultado final. Espero que a ustedes también les haya gustado esta figura. Como siempre ya saben que les agradezco sus likes, sus comentarios y sus propuestas para próximos videos. Suscríbanse si son nuevos y nos vemos en el siguiente video. Bye. Me despido y les deseo suerte, frutos.